El noticiero científico y cultural iberoamericano, que se produce y transmite a través del Canal 44 del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, celebró sus primeros dos años al aire. En la entrevista con Notimex, Gabriel Torres Espinosa, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, informó que en el marco de estos festejos se impulsarán proyectos como la versión radiofónica del noticiero, la compra de notas de ciencia, innovación y cultura a periodistas independientes, así como la sociedad con la agencia de noticias de la ONU, la NASA y la plataforma de reproducción Dailymotion. Para atender a este público generoso de la radio que llega a lugares donde incluso la televisión aún no llega. Y con ello también diversificar las audiencias, lograr mayor penetración, alfabetizar en ciencia y en innovación tecnológica a través de esta pieza. Pensamos en motivar el periodismo independiente y con ello también contribuir a complementar los ingresos tan castigados de los periodistas hoy en día, a través de una convocatoria y de un fondo dispuesto por Atei para pagar, comprar al año 104 notas que corresponden a dos por cada una de las 52 semanas del año. Tres esfuerzos importantes que a dos años de haber constituido esta iniciativa hoy podemos poner a escrutinio de nuestras audiencias. Por su parte, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, señaló que iniciativas como el noticiero científico y cultural son un ejemplo del tipo de estrategias que deben seguir los medios públicos para aprovechar la infraestructura con la que cuentan. La ruta creo que es esta, la ruta es la compartición de infraestructura, la compartición de contenidos, las iniciativas conjuntas. Este esfuerzo colaborativo es realmente un músculo que debemos compartir, más allá de las peculiaridades y diferencias del modelo de cada medio público, ya sea universitario, ya sea gubernamental, ya sea de Estado, ya sea órgano desconcentrado, órgano descentralizado, como en el caso mexicano, ya sean televisoras de los Estados. Asimismo, el director general de TVNAM, Iván Trujillo Bolio, expresó que este noticiero no solo es una gran idea, sino una realidad que ayuda muchísimo a la televisora universitaria. El ser uno de los que más notas hemos producido para ellos es un compromiso porque lo seguiríamos haciendo cada año, porque, insisto, creo que es el vehículo idóneo para toda la investigación que se hace en la UNAM, toda la docencia en ciencia y cultura y, por supuesto, toda la difusión cultural. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Surge NCC Radio. Bienvenidos.